Así vamos a presentarle la nota en donde el ministro de gobernación manifiesta que se comprará armamento sin licitar, pues es de urgencia nacional dotar de armas a los policías. Al gobierno le urge adquirir armas para los agentes de la Policía Nacional Civil y para ello el ministro de gobernación, Mauricio López Bonilla, anuncia que se podría hacer la compra sin licitar. Yo tengo ahorita la necesidad urgente de hacer una adquisición de pistolas muy rápida y puede que esto sea a través de un acuerdo de excepción. Me voy a presentar precisamente, ya se los anuncié a ellos, lo he trabajado con la comisión de gobernación porque el proceso que estamos siguiendo para escoger el armamento orgánico va a implicar que yo tenga el primer lote de las pistolas que escojamos en el armamento orgánico en abril del otro año. El ministro aseguró que se necesita ordenar el armamento de las fuerzas de seguridad. En los últimos cinco años no se pudo adquirir ni siquiera una pistola. El problema aquí es que muchas veces no está técnicamente soportado, legalmente tampoco está bien soportado y financieramente tampoco está bien soportado. Y el mercado del armamento es un mercado donde se cruzan demasiados intereses económicos y hasta políticos en algún momento. Estamos trabajando sobre un proceso, yo lo he venido anunciando, para escoger el armamento orgánico de la PNC, quiere decir una sola pistola para todos. Hoy tenemos tres marcas distintas, eso no puede ser, porque la lógica era que cada año había que levantar un evento donde podían participar 20 tipos diferentes de pistolas o de marcas. Y esto es absolutamente absurdo, y lo digo en letras mayúsculas y con negrías, es absurdo pensar que cada año se hacen adquisiciones de diferente tipo. Eso no puede ser.